Hola buenas, en el vídeo de hoy haremos hamburguesas de espinacas y pollo, son súper fáciles de hacer, quedan súper deliciosas y es muy saludable y nutritivas. Empezaremos pelando y cortando las cebollas, ahora cogeremos 3 dientes de ajo, lo pelamos y lo cortamos bien pequeñito. Una vez listo, cogemos y encendemos el fuego a fuego lento, ponemos una sartén, le añadimos un poquito de aceite de oliva y añadimos la cebolla y los 3 dientes de ajo y dejaremos que se doren un poquito. Una vez listo, lo retiramos de fuego. Cogemos un café con agua y añadimos los 200 gramos de espinacas y esperamos hasta que hierva, dejaremos solo 5 minutos y ya estaría listo. Cogemos la picadora y añadimos la cebolla y el ajo pochadito y las espinacas ya cocidas y añadimos un huevo y picaremos muy bien. Una vez todo bien picado, añadimos de cucharada de harina de avena y picamos de nuevo. Una vez listo, cogemos los 500 gramos de pollo ya picado y le añadimos ajo en polvo y una pizca de sal. Y añadimos también el refrito de espinaca que dejamos antes en la picadora y mezclaremos todo muy bien hasta integrarlo. Una vez listo, añadimos de cucharada de harina de avena y mezclamos de nuevo. Una vez listo, cogemos una sartén, le añadimos un poquito de aceite de oliva y con una servietta juntamos toda la base para que no se nos pegue la hamburguesa. Una vez lista, cogemos unas bolitas y le añadimos a la sartén y le vamos dando forma redondita en forma de hamburguesa. Y la tapamos con una tapadera. Una vez que estén doraditas por un lado, le damos la vuelta. Así de deliciosas, súper saludables y súper fáciles son de hacer estas hamburguesas. Y quedan súper deliciosas. Bueno, espero que les haya gustado el vídeo. Suscribirse, darle manita arriba, comentar y abajo en la descripción os dejo también los ingredientes. Y activar la campanita para no perderos ningún vídeo mío de recetas deliciosas. Y hasta el próximo vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!